En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Señor Jesús Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Señor Jesús En lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Señor En mí Y recibe tout la honra